Damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y adultos, ya estamos por empezar nuestra Losers Final en nuestro torneo número 111 aquí en LCA, en la comunidad del Amiibo. Todos son bienvenidos, todos los apasionados por Smash pueden venir a competir contra nuestros jugadores, conocidos ya, algunos a la talla nacional. Se va a poner muy bueno, se pone siempre muy bueno, hay muchas caras nuevas, acabamos de ver algunas caras como la de Madara que hizo equipo conmigo, que la verdad hizo un muy buen trabajo, soy orgulloso de ese chico a pesar de que es nuevo. Y, ¿qué más les puedo decir? Estoy muy feliz de que ya son 112 torneos aquí en LCA y ¿cómo celebrarlo? Pues con la Losers Final aquí, ya directamente, Se y Potter contra Senkai Event. Nos vamos directamente a Final Destination. Bueno, un escenario de Pokémon que no recuerdo cómo se llama, versión Final Destination. Versión Omega. Vemos ahí a este Maito Guy, el buen Potter, cambiando a este Senkai, pero rápidamente se ve un Team Como, ya siendo el 42% AC. Vemos ahí a los dos equipos intercalados unos con el otro. Hay cuidado con el fuego, amigo. Vemos a Maito sacando a Senkai, pero regresa rápidamente con ese láser pegándole. Vemos ahí, tinta verde de parte de este Beto. Uy, lo logra enterrar a ambos integrantes del equipo azul. Lástima, no hubo tal vez un castigo merecedor de un kill, pero ya tienen bastante porcentaje. Bastante porcentaje, menos Beto. Beto se está cuidando bastante bien. Ahí vemos ahí a Beto con la labor de tanque, al menos en este primer encuentro. Uy, se nos va, se nos fue. No, tal vez hubo equivocación de parte de Beto, haciéndole un Down Smash, cuando tal vez con un Up Smash se iba. Lástima, ahí vemos ya 154, 163 porcentajes muy altos en el equipo azul. Uy, se nos fue rápidamente ese Pokémon Trainer, ya su primer Stock, cambió rápidamente a Ivysaur. Y Beto deshaciéndose también del primer Stock DC rápidamente. El equipo verde agarra a delantera. Veremos si la mantiene todavía, se la logra mantener. Si no, se nos va con ese Up Throw. No es suficiente. ¡Adiós, Beto! Cuídate, pequeña. No es suficiente ese Up Throw todavía, pero eso sí es suficiente. Primer vida de Seca que ya se nos va. Y también respondiendo rápidamente, quitándole la vida a Beto. Perdón. Ya estas cosas, este encuentro no se ve tan disparejo. Sin embargo, todavía vemos al equipo verde con una delantera notoria en cuanto a porcentaje. 52, 64%. Vemos ahí, al equipo azul, un poquito distante, tal vez les hace falta un poco más de Team Combos. Vemos ahí, cuidado, ahí la tinta le logra dar a Zenkine. Cambio a Ivysaur, de parte de Potter, se afuera del escenario, logra regresar. Un Grav que lo manda hacia su compañero, pero está por fuera del escenario. Cuidado, el 102% en cualquier momento se nos puede ir. Tal vez, uy, tal vez este Charizard pueda hacer la labor del tanque, ya que está pesadito. Pero veremos si logra sobrevivir. Vemos al equipo amarillo en números naranjas. Nada mal ahí manteniendo esa delantera. ¡Oops! Es que se lleva rápidamente a este Potter. Y haciéndole un porcentaje considerable a Zenkine. Se ven en una situación bastante peligrosa. Veremos ahí en qué convierte. No, no convierte ni nada. Uno... ¡Ay, perdonen! Ustedes un Smash que manda hacia afuera y Zenkine reaccionando, contestando, ya quitándole el segundo stock a Zenkine. Cuatro stocks contra dos. Si el equipo azul se pone las pilas y le logra quitar rápidamente esos stocks, tal vez tengan alguna esperanza de ganar ese primer juego. Ahí vemos la primera stock que les estaba comentando de parte de C con ese Oper. Oper que ya está cargado de ahora. Veremos si logra todavía mantener. ¡Cuidado! Ya 195% a manos de Potter. Veremos. ¡Uy! ¡Se nos va! ¡Sí! ¡Se nos va! ¡Damas, caballeros! ¡Qué buen throw! O sea... El timing estuvo perfecto para que ese throw le conectara literalmente ahí al Smash. ¡Y otra vez! ¡Un throw! Primeros frames del throw que conectan en ese Smash de su compañero. Muy buen juego de parte del equipo verde, llevándose la primera victoria de esta Losers Final. Zenkine y Beto, demostrando un muy buen juego. Juego experimentado. Este equipo tiene años aquí en el S.A. Antiguamente considerado de los mejores equipos dentro de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos del stream! Vamos a subirle un poco el volumen al micrófono. A ver si ya se escucha mucho mejor. Y si no, también me lo acerco un poco aquí a mis cuerdos vocales para que puedan escuchar un poco mejor de lo que digo. ¡Gracias! Y directamente nos vamos a ese segundo encuentro, Kalos Pokémon League. 3, 2, 1 y empezamos ese segundo encuentro en la Losers Final. Aquí en el S.A. Demos al equipo verde. Otra vez están teniendo un poco de problemas. No, esta vez tienen un poco de problemas en contra del equipo azul, pero no rápidamente. Ya el equipo azul tiene mucho porcentaje. No mucho, pero para 20 segundos dentro del juego ya se suman arriba del 100% de los dos. Cuidado con ese ya peligroso ya de parte de este Inkling, que puede conectar a muchísimas cosas. Irmas, Potter afuera del escenario. Senkai también no lo logra cazar. Danosa Gods que casi le quita el stock a este C, pero rápidamente este Potter quitándole el stock a Beto. Beto con un stock menos. Veremos si logra reponerse. La ventaja porcentual todavía la tienen. En cualquier momento se nos pueden y cualquiera de los dos... Cuidado con esa fusión, no fue suficiente todavía Y hasta a nada de Llevarse un stock a partir de algún Tron del equipo verde Ahora Sphere que logra Evadir, logra escudar Este Senkai Juego fuera del escenario, la situación de Ezreal Logra regresar sano a salvo a los dos Vamos a ver ahí Cuidado, cuidado con ese Forwarder, lo vuelve a conectar Uy, Down Tilt, bomba Cuidado, la bomba hubiera conectado si no hubiera sido Por ese Shadow Thick Potter y Z Manteniendo bastante bien Uy, ese stock Así como hablé Así rápidamente le quitaron el stock Al equipo azul, el equipo azul Ya con dos stocks abajo, mientras Senkai mantiene todavía su tercer vida Con 102%, Team Combos Ya 52% a manos De este Potter Otro throw que no logra conectar a nada Vamos a ver Cuidado, buenos combos de parte de Z Ahí haciéndole juggling a Beto Beto, cuidado Uy, Forwarder Que se lleva rápidamente el stock De Beto Dejando de nuevo Este juego un poco even Digamos Están iguales en vida Pero en distintas circunstancias Veremos cuál de los dos equipos Logra prevalecer Cuidado Y el Down Hay un Down De parte de Potter Uy, mostrando dominio en este momento Y ahí está el Down De regreso muchachos Este escenario hace mucho que no sabía quién él sea Cuál de los dos equipos logrará prevalecer Situación peligrosa Todos afuera Logra regresar Downer Que conecta pero no logra quitarle el stock Sigue afuera a Beto No logra regresar Si le está dificultando Regresa a San en salvo Counter que no fue suficiente No fue No tuvo buen timing Y ese rodillo Que se lleva el segundo stock De este Potter Tres vidas A tres vidas Este Procentajes prácticamente iguales El primero que quite Ese segundo stock Sea de Beto O de C Será el que tenga la ventaja Y rápidamente Potter agarra Agarra a este Beto Y le dice Sabes qué Adiós muchacho Pero también se enca Y con ese es más Le quita la vida C Este juego cada vez está Más parejo Sin embargo el equipo azul Mantendiendo a esa delantera Con Senkai 77% Ahí vemos Uy Intento de Team Combo Que no logra conectar a nada Ahí vemos Demasiado hitboxes Demasiado Intentando conectar 107% a manos Senkai no la está viendo bien No la está pasando nada Bien Bombita afuera Logra regresar todos Cuidado La situación de Esgard Logra regresar todos A no ser salvos 113% Con Senkai En cualquier momento Se nos puede Se tiene que cuidar bastante bien 74% Con Lucario Se nos va Uy Counter Que no Se nos fue para afuera Logra regresar Qué buena Uy Qué buen recovery De parte de C Vemos Casi Casi Hace la conversión De ese grab A smash Sin embargo Uy Ese up Fue suficiente Para quitarle El stock Sellarle ese stock Vemos a Potter En problemas Problemas muy fuertes Si logra quitarle El stock A Senkai Todavía se costará Más que even Pero Por lo pronto Estamos en un 2 a 1 2 a 1 Que Veremos Si lo agarra No Ahí Potter Y tratando De leer A este veto Jugándole Al 2 por 2 A los dos Cuidado Ese Qué buena paciencia De parte de Senkai Cuidado Buscándolo Buscando ese forwarder Para sellar ese stock No fue suficiente Los dos Sabiendo que tiene La ventaja Que no la pueden perder Campeando en la plataforma Y en el edge Veremos cómo Potter se acerca Acercándose con esos Down deals Cuidado Uy Tal vez se precipitó Este veto A ese throw Tal vez era Era win No lo sabemos Sin embargo Ahí vemos a Potter Jugando un doble neutral Bastante bueno No lo han hecho Tanto porcentaje Cuidado Será Uy Cuidado Muy riesgoso Casi Conectan ese smash Sin embargo El timing No fue El acertado Vamos a ver ahí A Potter Ahí conecta Ese till Pero no es suficiente Forwarder Que no Todavía no es suficiente Para llevarse El stock De Beto Que era el que tenía Menos porcentaje Jugando un juego Muy bueno Pero ese smash Es suficiente Y se lleva Este Senkai y Beto El segundo encuentro 2 a 0 Favor a Senkai y Beto Veremos Cómo se logran Cómo se logran Adaptar Sey y Potter Que lo estaban haciendo Estaban jugando De manera Muy buena Sin embargo Senkai pudo Sellar El stock De manera Rapidísima Dándoles Toda la ventaja Potter jugando Un juego neutral Excelente La verdad Es algo que Muy pocas veces Se puede ver A pesar de ser El que tenía No tenía El mayor Porcentaje Sin embargo No Les dio Bastante batalla A las dos Subiéndonos Mucho el porcentaje En cualquier momento Se iban En cualquier momento Se iba Cualquiera de los dos Veremos Cómo reacciona Veremos Cómo reacciona El equipo azul Se queda igual Todo igual Y nos vamos Directamente A este Tercer Encuentro De las luces Final Aquí en LSA Y nos vamos Al mismo escenario Todo se queda igual Veremos Si el resultado No es No No es igual Es distinto Veremos Ahí Rodillo Que logra Logra enterrar Tanto al equipo Azul Como al equipo verde Ahorita Vemos ya A los dos integrantes Del equipo Con porcentajes Más o menos similares Vamos a Z Tal vez Con un poquito De dificultades Para entrar Vemos a Z A Beto Condicionando Bastante bien Así Le conecta A Z No es suficiente Todavía Forward smash Ahí está Fuera de ley De situación Esgar ¿Será que se va? Y cuidado Este Potter Quitándole el stock Desafortunadamente A su compañero Con ese forward smash Veremos si logran Si logran Sacar ventaja De nuevo De esta situación Ahí vemos Ahí Que buena presión De parte de Potter Pero la paciencia También de Beto Es Es increíble Excelente Throws Uy Un throw Que al parecer Potter le contestó A Zenkai Vemos ahí Ya bastante Porcentaje Porcentaje Casi idéntico De Potter De Potter Y Zenkai Potter se nos va afuera Pero logra regresar Ahí vemos Hay un throw Pero el throw Logra despistar A Potter Y hace que ese Down smash Le conecte Así En la carita De renita Que tiene Quitándole su primer stock Eso se ve Eso se ve Cada vez más complicado Para el equipo azul Pero poco a poco Se están Redimiendo Ya Quitándole ese stock A Beto Solamente falta Senkai Para estar Iguales en stock Y que tengan Un poco más De esperanza Estamos ahí Cuidado Off smash Todavía no suficiente Se Sobreviviendo Veremos si se nos va Si se nos fue Eso Yo no conocía Eso Damas y caballeros Muy buena conversión De parte del equipo Verdad Tomando la ventaja Totalmente De esos Semi throws Puedo decirlo así Semi throws A A smashes De parte de Inkling Y de Wolf Vemos ahí Uno a uno Del lado izquierdo De Potter Y Senkai Veremos Forwarder No suficiente Regresa sano Y salvo Senkai Senkai Jugándole Al 2x2 Cualquiera que le llegue Del lado izquierdo Ahí está Y C C llevándose El segundo stock De Beto Todavía Esto No es juego De nadie Beto ya respondiéndole Rápidamente a C ¿Será que se nos va? No Pero Potter Casi Casi se nos van Los dos integrantes Del equipo Azul Con muchísimo Procentaje Y así De un throw A un off Se nos va La última vida De C Robándole El segundo stock A Potter ¿Será que pueden hacer El comeback El comeback De dioses De dioses egipcios Veremos ahí A un Senkai Ya con 111% ¿Será que guarda su vida? ¿Será que no la guarda? Buen Downer De ovaker De parte de Beto Y ahí se nos fue Rápidamente Ese Senkai Ya estamos Dos vidas A dos vidas Cuidado C No No Me digas Se nos fue Primero Potter Cuidado Situación 1 a 1 Situación peligrosa Para C Veremos como la logra manejar Ese doble neutral Que tiene que manejar En este momento ¿Será? ¿Será? No Si se nos fue Damas y caballeros Eso está muy roto Eso no lo conocía Ese semi throw A smash Está muy bueno Y con eso Damas y caballeros Avanzan a Grand Finals De parte de losers Senkai y Beto 3 a 0 Diego ni Emil Bueno pues al parecer Nuestro próximo encuentro Es la Grand Final Entre Diego ni Emil Que la semana pasada Nos dieron una sorpresa Muy grata Ganando Por primera vez dobles Creo que nunca habían hecho Equipo y esos dos Y ganaron dobles De la nada Le ganaron a A Mane y a Pinen No tengo idea Quien le ganaron Pero fue una Grand Finals Increíble Y fue muy intensa Y bueno Están del lado De Winners Así que Próximamente No se vayan de su lugar Ya vamos a ver La Grand Finals Para después avanzar A nuestro torneo De singles Singles 111 Un torneo Que se va a poner Muy pero muy bueno No se lo pierdan Y ganaron Y ganaron La Grand Finals De la gente Y ganaron Y ganaron La Grand Finals Y ganaron Y ganaron Gracias por ver el video. 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 Gracias. Team Battle